Hola, muy buenas a todos familia y aquí estáis en Coralhub Fishing, vuestro canal favorito de pesca de YouTube. Hoy quería hacer un nuevo día de pesca, pero la verdad, por el viento que hacéis, las olas que hay, creo que no me va a ser posible y nos va a tocar salir en otro momento. Pero bueno, no os preocupéis, ya que aprovechando este día vamos a ir a la oficina Coralhub y vamos a tener un nuevo vídeo. Así que ahora mismo nos vemos en la oficina Coralhub. Ah, estáis aquí. Bueno, como veis... Uy, un momentito a la gorra. Y bueno, ahora ya sí, ya estamos todos. El momento antes de nada voy a dejar la caña. Y bueno, ya estamos listos para empezar el nuevo vídeo. Y bueno, como veis ya estamos en la oficina Coralhub. Y como ya hemos dicho antes, hoy era prácticamente imposible salir a pescar. Por eso estamos aquí y esta vez os voy a enseñar los tres nudos imprescindibles que debemos saber para ir a pescar. Y bueno, como veis ya estamos preparados para empezar el vídeo. Y como ya he dicho antes, hoy os voy a mostrar los tres nudos imprescindibles que debemos saber para salir a pescar. Primero lo voy a mostrar con este hilo más grueso, ya que será más fácil de ver. Y luego ya lo mostraré con el típico hilo de pesca. Y bueno, empezamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero os haya gustado mucho el vídeo. Y sobre todo que os sirva para los próximos días de pesca que vais a tener. Y bueno, si no estáis suscritos aún, como siempre os digo, suscribiros al canal. Activa la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subamos los nuevos vídeos. Y seguidme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Y bueno, hemos tratado de utilizar el Facebook también. Y bueno, como decimos siempre, lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!